¡Tamancora! 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 Sé que la gente se alborota Bailando música extranjera Y en su sangre voy penetrando Mi malembe con sal ¡Pafuera! 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 ¡Puchilanga! Esa vena quiere que yo Porque sabe que yo quiero La sire en la cama y ¡Fua! ¡Hasta la mañana! Esa vena quiere que yo Porque sabe que yo quiero La sire en la cama y ¡Fua! ¡Hasta la mañana! ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena, wey? ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena, wey? ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¡Ay! Cuando yo la vi Era triguerita pequeñita Si me gustan Y una vez Me dio esa mirada Vino donde a mí Yo me sorprendí ¡Ay! Ya tú sabes Se entregó mis brazos ¡Ay! Se entregó mis brazos ¡Oh! Se entregó mis brazos ¡Ay! Se entregó mis brazos ¡Ay! Se entregó mis brazos ¡Ay! Por fin La llevé a mi cuarto La tiré en la cama Cerré la puerta Con todo el cama Con todo el cama ¡Ay! Tranquila ¡Ay! 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 ¡Ay!